Me voy, ¿cómo así? Qué gusto tenerte por acá, buenos días. Buenos días. ¿Qué dices, Rebeca? Muy contenta aquí, recibiendo las aromas. Ah, mira, del árbol de vida, exactamente. Tienes que ir a probar el chile de la cama. Ya fui, ya fui. ¿Probaste el chile? No, no como chile, pero los desayunos, ¿qué tal? A ver, pero el chile no está cero enchiloso. A ver, el tamal lo hacen ahí, es el tamal de elote, la crema de chile verde está... No es enchiloso, al contrario, dulcecito. Sí, la verdad, voy a aprovechar. Sí, he ido a desayunar. Ah, pues tienes que probar el chile. Sí, llevo a mis sobrinos a veces y les gusta leer. Ándale. Agarran los libros por ahí. Qué bueno, ¿no? Pues excelente, me parece muy bien. Ayer pasábamos la nota también ahí, como el gobernador fue a tomarles protestas al Parlamento Juvenil. Ahí estuviste, se me hizo muy interesante, porque aquí tenemos una política de impulsar las buenas acciones. Hay muchas buenas acciones, eso se me hizo muy buena nota de los parlamentarios, ahí estuviste presente. Como este también anuncio de los campamentos del bienestar, a ver, algo así, a ver, ¿de qué se trata? Así es, pues tenemos muy buenas noticias. La verdad, estamos muy contentos. Por indicación del gobernador, estamos generando espacios para nuestros jóvenes para que no regresen al encierro. Entonces, los centros de bienestar juvenil son actividades, si te gusta el deporte, si te gusta la cultura, si te gusta bailar, si quisieras aprender lengua de señas, defensa personal, vamos a tener tres perfiles de empleo, bisutería, maquillaje y corte de cabello, vamos a tener atención psicológica. Pero, platicando con chavos, ¿no? Son jóvenes egresados los que van a ser instructores de estos campamentos y les estamos dando la oportunidad, ya que no han tenido, pues, un espacio donde trabajar. Entonces, nuestros instructores van a ser jóvenes egresados, profesionistas, que van a estar trabajando con jóvenes también. Órale, ¿a partir de? Del 11 de julio. Del 11 de julio. Así es, vamos a estar en 53 sedes, 25 municipios, y estamos buscando llegar a 21,000 jóvenes en estas vacaciones. 21,000 jóvenes. ¿Cómo es el proceso para inscribirte? Se pueden registrar a través de las plataformas del Instituto Sonorense de la Juventud, vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram, o bien al 6623-271996. ¿Otra vez 6623? 271996. Y a través de las redes sociales, del ISJ, no más ahí. ISJ Juventud, Instagram, Twitter y Facebook. A ver, ¿es gratis o tiene un costo? Es totalmente gratis. Del 11 al 22 de julio vamos a estar en 25 municipios, de 8 a 12 del día. ¿Qué municipios son? Muy bien. Vamos a tener 10 sedes en Hermosillo. Vamos a estar en San Luis de Colorado, en Plutarco Elías Calles, en Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Caborca, Echojoa, Navojoa, Guatabampo, Cajeme, Álamos. Bueno, ¿qué te digo? Pueden checar las plataformas sin ningún problema para ver si su municipio está por ahí. Oye, pues eso está muy bien, digo, hablando de opciones de verano y gratuitas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Digo, hay que valorarlo, por eso hay que publicitarlo, por eso hay que... Ya publicamos la nota en su momento, por supuesto, pero hay que seguir recordando. Yo creo que el 11 de julio hay que... No sé si hay un deadline, hay una fecha límite para escribir o no. No, lo maravilloso de eso es que puedes llegar el 11 de julio a las 7.50 de la mañana y vas a entrar. Bueno, pues para que vuelvas a venir por ahí el 5 y nos comentes. Claro. ¿Te parece decir o el 7 o antes de que para volverle a recordar a la gente? ¿El objetivo es...? Necesitamos recuperar la salud mental de nuestros jóvenes, darles alternativas y darles una oportunidad, porque si bien es cierto, este es un trabajo coordinado con la SEC, entonces las escuelas nos están abriendo las puertas para trabajar ahí, pero no tienes que ser obligatoriamente un alumno, no tienes que estar estudiando, no tienes que ser de esa colonia siquiera, puedes venir de otros municipios y si te quedas cerca, si te es factible el registro, pues ahí están las puertas abiertas. Eso es muy importante aclarar, que no hay algo específico como que digas, una condicionante, tengo que estudiar, tengo que tener determinada edad, tengo que vivir cerca, no, estamos abiertos para todos. Y aparte son las sedes, son 10 en Hermosillo, hablando de la cuestión mental de la salud de ellos, y de lo que decías ahorita, abordábamos como Hermosillo, de 69 ciudades es la número 58 en suicidios, por ejemplo, y todo esto nos sirve mucho para distracción, para recreación, ¿puedes recordar las actividades, por favor, que va a haber? Claro, vamos a tener actividades deportivas, culturales, danza para expresiones y emociones, taller de lengua de señas, defensa personal, atención nutricional, ojo a las mamás, ¿no?, también pueden ser partícipes y que se les dé una dieta, atención psicológica, pero esto es muy importante, que nuestros psicólogos son chavos, entonces son chavos, hablando con chavos, en una zona o en un espacio seguro, donde no se sientan juzgados, y donde nuestros profesionales detecten ciertas anomalías y puedan ser canalizados. Ojo, es muy importante, vamos a volver a invitar para que nos recuerde tu gente, por favor, porque entre la vorágine o algo que nos recuerden, pero de mi parte está el compromiso, para volver a recordar, porque luego nos quejamos, es que no hay nada que hacer, es que no sé dónde meter a mi niño, es que no sé qué, vienen las vacaciones, y esto es un gran pretexto. Así es. Hay 10 sedes en Hermosillo, son 25 municipios, y es gratis. Es gratis. Sí, porque luego, es que no tengo dinero, no te van a cobrar nada, y son, mira todo, cómo va a contribuir, por cuántos días, del 11 de julio. Al 22 de julio. Son 10 días. Y vamos a tener detección de talentos, en todas las vertientes, así que si tienes un chico bueno para la música, para la cultura, para el baile, para el deporte, es la oportunidad. Por favor, aquí es. Aquí es. Sin duda alguna, hay que publicitarlo más, y hay que, te encargo que vuelvas también, vamos a hacer un compromiso tuyo, para que vuelvas, y para también estar transmitiendo, es decir, hay que darle las opciones, porque entre tanta información, se pierde, se pierde, o sea, la gente está ahí, llega tanto, y esto hay que empujarlo. Claro. Así que todo el apoyo. Te agradezco, te agradezco mucho el espacio. Gracias Rebeca Valenzuela, de la directora del Instituto Solorense de la Juventud, ya estaremos hablando, por supuesto, de otros temas ahí con ella. Ya no.